Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio. Estamos muy emocionadas de tenerlos acá. Felices. Arrancamos con toda la energía. Les vamos a contar un poquito la dinámica del podcast. Cada una va a tener un día, el que dirige, pero las dos vamos a estar opinando todos los días. Mi sección va a ser de citas. A mí me gusta mucho escribir, leer. Y yo desde chiquita, revisando mis notas, tengo notas desde el 2013, que estoy en una clase, en una película o inclusive en la calle, que escucho una cita, una frase, un quote que me gusta y lo anoto en el celular. Entonces vamos a ir recopilando todas esas frases que he ido escuchando y las vamos a ir compartiendo con ustedes. Maravilloso. Les quiero contar que Male no me había dicho nada de cómo iba a ser el primer episodio. Esto es pura sorpresa. Entonces ella está súper preparada y a mí me toca improvisar. No, porque esa es la idea. Esa es la idea. Entonces hoy lunes 12 de junio vamos a empezar con esta cita que me encanta, que es When we don't know, we trust. Cuando no sabemos, confiamos. Y porque la traigo el primer episodio un lunes, porque nosotras no tenemos ni idea qué va a pasar con este podcast. Pero confiamos, confiamos que estamos haciendo las cosas bien, confiamos que estamos haciendo lo que amamos. Entonces, confiamos. Yo ahorita me acabo de graduar de la Universidad de Administradora de Empresas. Tome un brinco al aire como independiente, como emprendedora, como creadora de contenido. Y no te doy ni idea qué va a pasar, pero confío. Me encanta, me encanta esa frase. Realmente, como decía Male, nosotros estamos haciendo esto de buena fe, con mucha energía, para compartir cosas positivas con ustedes. Entonces, pues confiamos en que van a estar felices y que nos lo van a recibir con mucho cariño, porque nosotros lo estamos haciendo con mucho cariño. Y tú también, ahorita estás confiando. Cuéntanos un poquito de tu vida, Laura. Bueno, estoy viviendo una etapa, pero es que iba a preparar un episodio de estos. Pero bueno, esto es una etapa dura de mi vida. Yo trabajé por 45 años, siempre empleada en trabajos maravillosos, sobre todo uno de una petrolera americana espectacular. Y bueno, se llegó el momento en que cumplí los requisitos para jubilarme, gracias a Dios, aunque no quería. La verdad que me encanta trabajar, trabajar por los demás, todo eso. Pero pues así son las cosas y yo soy absolutamente consciente de que uno tiene que darle paso a los que vienen. Y entonces, hoy soy una jubilada. Entonces, pues gracias a Dios, Male, mi hija, quiso que hiciéramos este proyecto juntos. Entonces, estoy absolutamente feliz y... ¿Confías en lo que viene? Confía, aunque no sé qué viene, pero confío. Confía. Totalmente, ese es el mensaje del día de hoy. Corto, pero yo creo que sustancioso. Muchas veces no sabemos qué va a pasar, pero lo importante es saber que uno está haciendo las cosas bien, con amor y confiar. Eso, el dicho también de go with the flow. O sea, ve, déjate soltar, sueña y confía. Yo creo que es lo más importante. Entonces, si hoy lunes no tienes ni idea qué va a pasar durante la semana, no sabes qué vas a hacer mañana, el viernes, confía. Si estás esperando un proyecto, una respuesta, estás estresado por algo, confía que al final todo va a pasar. De acuerdo, de acuerdo. Mira, la confianza es lo más importante. Confiar en las personas, confiar en las situaciones, confiar en que tú haces las cosas bien, tener amor propio y seguridad, eso te va a llevar muy lejos. Entonces, ánimo para adelante y confía hoy todo el día en que todo va a salir positivo. Los queremos. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Gracias.